Hola a todos, soy Guillermo Arrua, les presento la coreografía La Cuca de R-Beat con Alex López ¿Están listos gente? ¡Sí! Ya tú sabes Alex López ¿Qué bola más? Salsa pura Rodrigo DJ 1, 2, 3, bra! Dale, ya tú sabes Oye, no hay más nada DJ, ¿cómo dice? ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Tira la flash! ¡Esa! ¿Qué bola robo? ¿Qué bola más? Tú sabes que somos de farándula Dale mamita, mueve tu cintura Dale a tu cuerpo que siempre se insula Yo tengo residencia en Europa Dale mamita, mueve la pelota Dale, sí, eso se usa Mami, muéveme tu cuca cuca Dame un chupi chupi Toma mami, chupi chupi Dale ponte linda que te guardo el chupi chupi Dame más Me gusta, quiero más Tu cuca, 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 cuca Tu cuca, 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 cuca Tírala Tírala Tírala, flash Tírala 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 Te voy a dar lo que nunca te vio Dame más, me gusta, quiero más Tu cuca, 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 cuca Tu boca, está buena Tu cuca, está rica Tu boca, está buena Tu cuca, está rica Oye, no hay más nada Alex López Que bola más, Salsa Pura Rodrigo DJ Green Garage, la compañía Baja 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 Gracias.